Opira llegó Vangel sin igua clavar teletaca Ella gritó y despertó a los vecinos Llamaron los guardias cuando ella se vino Quieren tumbar la puerta pero bro de la seno Señor oficial no sabe lo que intervino Ven papi ven que te tengo dos cositas Y alguien y cariño pa' que esté suavecita Tú le da lo que ella necesita Dame el burro duro por me grita A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground En las que le dan a caballo y no se quitan Porque en recinto le son una lellaquita Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu roquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que freen Que sepas quien es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita bellacona Tu mamita me le hizo culona Y yo le puse grisela Ven papi ven que te tengo dos cositas Yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le dan lo que ella necesita Tú le dan lo que ella necesita Dame el duro duro por me grita A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground En las que le dan a caballo y no se quitan Porque en recinto le son una lellaquita Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu roquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que freen Que sepas quien es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita bellacona Tu mamita me le hizo culona Ven papi ven que te tengo dos cositas Yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le dan lo que ella necesita Dame el duro duro por me grita A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground En las que le dan a caballo y no se quitan Porque en recinto le son una lellaquita Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu roquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que freen Que sepas quien es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita bellacona Tu mamita me le hizo culona Ven papi ven que te tengo dos cositas Yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le dan lo que ella necesita Dame el duro duro por me grita A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground En las que le dan a caballo y no se quitan Porque en recinto le son una lellaquita Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu roquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que freen Que sepas quien es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita bellacona Tu mamita me le hizo culona Y yo le puse risa en la blanco Porque chinga como la padrona De su comita Ven papi ven que te tengo una cosita Yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le dan lo que ella necesita Dame el duro duro por me grita A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground En las que le dan a caballo y no se quitan Porque en recinto le son una lellaquita Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu roquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que freen Que sepas quien es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita bellacona Tu mamita me le hizo culona Ven papi ven que te tengo una cosita Yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le dan lo que ella necesita Dame el duro duro por me grita A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground En las que le dan a caballo y no se quitan Porque en recinto le son una lellaquita Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu boquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que freen Que sepas quien es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita bellacona Tu mamita me gusta Ven papi ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le dan lo que ella necesita Dame duro duro por me grita A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground En las que le dan a caballo y no se quitan Porque en recinto le son una lellaquita This is the remix Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu boquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepas quien es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita bellacona Ven papi ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le dan lo que ella necesita Dame duro duro por me grita A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground En las que vienen a caballo y no se quitan Porque en recinto le son una bellaquita This is the remix Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu boquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepas quien es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita bellacona Tu mamita me lo hizo culona Y yo le puse gris en la blanco Porque chingaco Porque chingaco Y yo le puse Si te ha pasado